Saludos en nombre de la Regionaleste de la Policía Nacional. Durante este fin de semana, nuestros agentes policiales con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía, ponen bajo arresto varias personas buscadas con órdenes de arresto. Además de esto, también vehículos recuperados, denunciados como sustraído, arma de fuego. En otro particular, esta dirección regional este lamenta el incidente donde en este fin de semana, un joven perdió la vida luego de un incidente resultando de una fiesta clandestina, la cual nuestros agentes policiales recibieron una llamada alertando sobre una trifulca. En el mismo perdió la vida Franklin Núñez de 20 años, quien resultó con herida de arma de fuego, momentos que se encontraba en una fiesta clandestina tipo teteo, como ya mencionamos, en el sector de Villa Alacrán, de esta ciudad de La Romana, en horas de la madrugada. Pues también donde resultó con herida de arma blanca una joven de 23 años, la cual se encuentra recibiendo asistencia médica. Según el reporte policial, la patrulla fue alertada sobre un escándalo en la calle 7 del sector de Villa Alacrán, donde resultaron dos personas detenidas y al pues de retirarse, la multitud comenzó a tirar pedradas y botellas contra los agentes, esto viéndose en la obligación de repeler la agresión según el informe. Pues ante esta situación, el director regional este, el general Francisco Osoria de la Cruz, dispuso una investigación, la cual está integrada por miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público, para esclarecer las causas del mismo. Ya luego daremos más información. Pues en otro particular, también nuestros agentes policiales lograron recuperar una escopeta, la cual había sido sustraída en esta ciudad de La Romana. El detenido, pues, es un menor de edad, que por razones legales omitimos su nombre, el cual fue apresado un flagrante delito en Vaya Ibe. El arma, pues, según el informe, había sido sustraída en una vivienda el pasado mes de marzo en el sector de Quisqueya, junto a otros elementos, según mencionó el detenido. Pues también otro particular, gracias a estas labores preventivas, nuestros agentes policiales, pues, detuvieron un flagrante delito también a un hombre de 29 años cuando intentaba sustraer un aire acondicionado de una empresa ubicada en la calle Gregorio Luperón. También fue apresado con orden de arresto, otro hombre de 21 años, acusado de espojar a un menor de edad de un celular, la suma de 4 mil pesos y otros objetos que el menor cargaba, utilizando un arma blanca. También fue detenido, atendiendo con orden de arresto, un hombre de 35 años, acusado de espojar a un ciudadano de una motocicleta el pasado año en el sector de Sabica. También, de igual manera, fue localizado un vehículo marca Hyundai, modelo Sonata N20, denunciado como sustraído en el sector del INVI y localizado en Santo Domingo, gracias a las labores de nuestros agentes policiales que continúan trabajando para dar respuesta a la ciudadanía ante los hechos directivos, como siempre contamos con el apoyo de todos ustedes para poder esclarecer los mismos y garantizar la seguridad donde mayor se necesite. Es todo lo que tenemos, gracias por acompañarnos.